Martín Belli querido, canté molés para la madre hermano Pero claro Lorito, con todo el sentimiento Esa viejecita de piel arrugada De cabellos blancos que adorna su cara Es una estampita que llevo grabada Es mi madrecita, yo la quiero mucho Y le pido a Dios la conserve bonita Para todas las madres del mundo que sean felices en su día Esa viejecita de piel arrugada De cabellos blancos que adornan su cara Es una estampita que llevo grabada Mi madrecita, yo la quiero mucho Y le pido a Dios la conserve bonita Este es un poema que sale del alma Pido bendiciones, muchas bendiciones Y para mi viejita Te molé un besito, te molé un abrazo Con amor sincero que brote del alma Debes de quererla, respetarla mucho Para que no tengas después de llorar Para que no tengas después de llorar Con amor madrecita querida Y todas las madres de Argentina y del mundo Un saludo especial de Martín Mel y Lerito Álvarez Jesucristo dijo a San Juan el apóstol Que allí tu madre debe descuidarla Ella te ha llevado muy dentro del alma Te arrugó en sus brazos, te acogió en sus senos Debes de quererla con todas tus fuerzas Tanto sufrimiento y tanto desvelo Hay que valorarlo, hay que comprenderlo Es tu madrecita Te molé un besito, te molé un abrazo Con amor sincero que brote del alma Debes de quererla, respetarla mucho Para que no tengas después de llorar Debes de quererla, respetarla mucho Debes de quererla, respetarla mucho Para que no tengas después de llorar Debes de quererla, respetarla mucho Debes de quererla, respetarla mucho Debes de quererla, respetarla mucho Gracias por ver el video.